Los anuncios más interesantes para promocionar un juego Coño Así que, el de Resident Evil no lo vamos a ver Porque ya tal Este, yo creo que lo habréis visto todos Pero a mi me ha sorprendido el de Crash by Longo O sea, yo creo que el de Crash by Longo Ya lo he visto, pero me hace tanta gracia que lo vamos a volver a ver En Japón están enfermos Ah, 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 ah… ¡Ahí está, tí y regresamos! ¡Aquí está! Más no soy también, ¡gúnt нас! ¡Há, dónde fue? ¡Há, husband! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo acaba esto? O sea, al final se casa con la mujer O sea, deja a la mujer por Crash Ah, no, se ponen a bailar en un río Tiene lore, efectivamente Esto lo hizo... Esto lo hizo... Lo hizo una idea Madre mía Eh... ¿Cómo? A ver, vamos a ver esto Es que me pasa ¡Qué guapo, dude! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, dude! ¡Monstar Hunter World Iceborne! ¡Qué guapo! Ese estaba guapo Ese estaba guapo Ese sí, tío Ese sí que estaba guapo, tío Yo... Eh... Jascouse no lo vamos a ver ¡Ah! ¡No voy a ser la lluvia de Kiri! Es que imagínate ver esto en la tele O sea, tú sabes lo que... O sea, yo pondría a la tele O sea, te lo digo Absolutamente en serio O sea, yo pondría a la tele Es que es así Vamos a ver el niño Y ahora pongo el de Ander ¡No! ¡No te comas al niño! ¡No, hombre, no! ¡Hostia! ¡El sueño de todo pederasta! ¡No, hombre, no! ¿Qué japonés es esto? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Y lo tira tú Dice Eric Luego alguien ¿En España salió el comercial de Banjo Tui? ¿El Banjo en la piscina? Que yo sepa, ¿no? Pero vamos Que aquí puede salir cualquier cosa ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Es un oficinista? En la guerra del Vietnam Para promocionar Metal Gear Solid 3 ¡Qué buena la música de Metal Gear Solid 3! Bueno, la verdad es que es una masa de píxeles difícil de ver, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Hombre! ¡Hombre! A reflexionar A mí me gusta Soriri porque dice ¿De dónde he sacado la birra? ¿De dónde he sacado la plancha? Y sobre todo La tabla de planchar O sea Es que son preguntas Necesitas un paracaídas Y eso es una bochila Hostia, cómo lo meta ese puto Banjo, tú Parece un poco Parece que tiene un poco de síndrome Pero está muy guapo Banjo y Kazooie se han separado Y ahora individualmente forman un equipo más poderoso En su aventura más excitante Banjo-Tui para Nintendo 64 ¡Ah, que es de Tui! Los osos necesitan de aves para volar No, no, no Hombre O sea, tengo que decir Comparado con lo que hemos visto Flojete Flojete El doblaje, muy bien Se ha matado Paco O sea, tal cual Si es que aquí viene el nombre del abogado de Nintendo Sí Es el que le defendió en su juicio contra Universal Además Que es curioso que ese señor Su máximo legado No sea de abogacía Sino sea del este Es que el de Crash era muy bueno No es que sea muy bueno Es que es Uy, super cringe Este le vimos el otro día Que es el de este Chuchu Rocket Zelda A Link to the Dance No sé si quiero verlo Super Mario RPG y las plantas carnívoras Pasando en Soul Sega maltratando a Sonic Bueno, no es la primera vez ni la última, ¿no? Vamos a ver el de Sega y nos vamos Hostia, he hecho con muñecos, tú Como un niño de 5 años con una cámara No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tú O sea, es que, de verdad La vida, la vida Ah ¿Qué? Pero yo qué les encanta O sea, es que es el bocán Ok, Sonic ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya-ha-ha! ¡Ya-ha-ha! ¡Ya-ha-ha-ha! ¡Ya-ha-ha-ha! ¿Qué? Sonic está a los batir Sonic está a los batir He-he-ha-ha-ha Me encanta que sea con muñecos, o sea, es lo que más me está matando de todo este mundo. Espérate que queda otro, tú. ¿Y qué tiene que ver aquí el Sony Rally, tú? ¿El Sony Rally? Bueno, esto ya va de gratis aquí. Hay algunos que son muy guapos, son muy guapos. Hay, tío, otra cosa de otro, yo lo vuelvo a repetir, tío. O sea, os imagináis esto aquí, tío, en España, yo es que me parto la polla. Es que todos serían instambemes, tío. ¿Qué le pasa a los japos con los cocodrilos? Bueno, a ver, tú eres furro, o sea, no preguntes esas cosas, o sea, está feo, está feo. No sé si, a ver, yo lo voy a poner porque yo este no lo iba a poner porque es una miticada. Pero si no habéis visto los anuncios de Dragon Quest 6 en total y absoluto castellano, luego lo voy a poner. Por actores españoles, además, ¿eh? Esas de Cuenca. ¿Quién eres? Voy contigo. ¿Qué te ha pasado? ¿Tú no eras así? No lo busco. El lío que perdí. Es que los diálogos son... No lo busco. El lío que perdí. Es real. Que sí, que real, coño. Que esto salía en Japón. Que real. De verdad, de la buena, ¿eh? ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Ya vuelvo a ti. ¿Qué te ha pasado? Tú no eras así. No lo busco. El lío que perdí. No lo busco. El lío que perdí. ¡Corre! ¡Corre! Eso es lo grande, esto. ¡Esto es un sueño de artes marciales! ¡Victoria! ¡Esto es un sueño de artes marciales! Es que es la polla. Es que es la polla. ¿No lo habéis visto en serio? ¡Esto es! Los dominios de los sueños. ¡Estoy preparado! ¡Joder! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué es la polla, tío! ¡Es que es la polla, tío! ¡Esto es un sueño de artes marciales! ¡Aaah! ¡Victoria! Es que es un grande, tío. Es que es un grande, tío. Es que me parto la polla, tío. Que esto sea oficial, tío. Es que me parto la polla, tío. Es que me parto la polla, tío. Este también lo hicieron con actores... ¡Ah! Este es el otro. Claro, este es el otro que había. Que este es de Dragon Quest 8. Del de 3DS. Está mazo de guapo. Es que están muy bien hechos, tío. En esa fina línea entre... ¡Joder, qué bien hecho está! Y... ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué cutres! Es... Es como cuando... Cuando tienes a un bebé unicejo. Es esa fina línea. ¿Te has visto muchas que empiezan así? Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Dios, la puta música repetitiva. Es que es el tono de Dragon Quest. Es que además la peña aplaude el hecho de que esa canción la pongan una y otra y otra y otra y otra vez. Llevan... Literalmente yo creo que hay japoneses que llevan desde el 82 escuchando la misma canción y siguen diciendo... ¡Temazo! ¡Temazo! Como los heavys estos que siguen desde los años 40 y dando... Pues igual. 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 A mí el tema de Dragon Quest me encanta, pero jugarme... Yo qué sé qué deciros. 12 juegos todo el rato, la misma canción, todo el rato sonando. A ver, ¿te gusta Dragon Quest? O sea, enfermo de la cabeza ya estás, pero... ¡Coño, negro! Controla un poco tus impulsos y violadeos. No te metas con Nirvana que te meto. Vale, vamos a respetarnos. Hombre, no me comparéis Dragon Quest con Nirvana. Además, el que compuso esto era Nazi. Y no es coña, es Nazi. Están de coña, no es un anuncio serio y los japones se vuelven... O sea, ya lo sé, joder. Pero que ellos no entienden el castellano. Entonces, claro, es como cuando nosotros jugando todo ahí... ¡Nani! ¡Naruto! ¡San! Y nosotros nos partimos el culo, pues si no será igual. No entienden una mierda. Pero está súper mal. O sea, es que... ¿Cómo era? ¡Esto es un sueño de artes marciales! Eso es lo que te va a hacer es te metían de puño en la boca. Ya me te... Pues es igual. Vale, pues hemos visto bastantes anuncios. De hecho, más de los que yo esperaba. Yo lo he traído por los putísimos Loles y ahí se ha quedado. Así que... Pues mira este, minuto 208 en España. No sé de acuerdo de qué. 208. O sea... Aquí. Super Nintendo, no pierdas un momento. Los juegos que más pegan son de Nintendo. Si te dijeran que puedes volverte más guapa de la noche a la mañana, ¿no lo intentaría? Mi secreto es Dreamcast. Gracias al procesador de 128 bits de Dreamcast, Lara está más guapa que nunca. Ahora siempre estoy perfecta. Tratamiento de belleza Dreamcast, usado por Lara Croft en Tomb Raider, The Last Revelation. Porque soy Lara. ¡No, hombre, no! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Hostias, papá! ¡Hostias! ¿Cómo hemos cambiado, eh? ¡Cómo hemos cambiado, chaval! ¡Madre mía, tío! No se han tapado, ¿eh? No se han tapado... No se han tapado nada, ¿eh? Le ha faltado un carajillo y un puro al que lo ha... Al que lo ha... Narrao, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Eh, no sé... No, 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 no... No se han tapado, no se han tapado. ¡Hostia, chaval! ¡Papá! No se han tapado nada, 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 no se han tapado nada.